Yo es que no tengo muy claro quiénes son mis amigos de verdad, porque muchos me dicen que son amigos y luego me cuesta la vida que me hagan un favor. Es que no puedo, me viene mal, es que ya he quedado, es que yo de eso no entiendo, todo son excusas. Por eso se me ocurrió este experimento, morirme y a ver quién es quien me llora de verdad. Puse una cámara en el velatorio y eso fue un desastre total, la gente ahí de charlas, riendo, como si nada, como si fuera un día normal. Hablando de fútbol, en serio, hablando de un penalti que no pitó el bar en mi entierro, de verdad, he muerto coño. Un amigo mío que no dejaba de arrimarse a mi novia, que hombre, que una cosa es consolarla y otra cosa es abracitos, venga chucheos, si es que no se separaba el pulpo. Al final tuve que salir de golpe y dice, uh, vaya susto que se llevaron. Me dio mucho gusto salir así a asustarlos, porque lo que estaba claro es que se lo merecía. Pues espérate, que ahora los que se han enfadado son ellos, te lo puedes creer, dicen que estas cosas no se hacen, que es que estoy mal de la cabeza. Vamos, anda, vamos. Claro, que a mí me da igual, si no me interesan como amigo, pues tendré que buscarme a otro, ¿qué voy a hacer? Mi novia no me coge el teléfono, creo que tampoco se lo ha tomado muy bien, igual debería haberla avisado. Espérate que ahora viene lo peor, que como pagué el velatorio, también tuve que pagar el encierro y ahora a ver cómo lo arreglo aquí en el cementerio.